Ay, por favor, esta alergia, mirá, mirá la urticaria que tengo. Ay, no, bueno, pero es el aire, el aire de Buenos Aires. No, ¿qué va a ser el aire? Es el kirchnerismo, por favor, qué asquerosidad. Pero acá no gobernaba Macri. Acá sí, en la ciudad sí. Ah. Pero esta yo no sé, esta es la Casa Rosada. Ay. ¿Están todos juntos acá adentro? Claro, no sé. ¿Cuál será la ventana de Fernández de Palazza? Ya no sé. Ay, por favor. Acá está Mario Bros. No sé. ¿Qué se parece a Mario Bros.? Sí, 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 ese, qué divertido. Es divino, sí. Acá está la vida, la rega, está tomada. Ay, escuchá, escuchá, escuchá lo que es esto. ¡Ven a la bomba, 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 bomba. Sí, dale nomás, dale. Nadie le pone un freno, nadie le pone un freno y ahí vamos a ir a parar. En cualquier momento se bombardea esta plaza, pero mirá, porque tienen eso, tienen esto de ir al conflicto, de ir al choque. Mirá la sirena, ¿ves que es un quilombo, todo paloma, bomba, sirena? Por favor, Nadie. Por favor, todo lleno de pobres. Mirá, le quise regalar esta mandarina que traje de Córdoba a un chico y me dice, no señora, yo ya tengo plan descansar. Qué lindo. Sí está terminando. Ay, me levanté leyendo el artículo de Pablo Sirven, porque yo lo sigo a Pablo Sirven desde la primera hora, desde que escribió El Rey de la TV, La Vida de Go Armestre. Ay, pero mirá. Él fundó Canal 13. Mirá Go. Porque él siempre fue chupamedias, pero buen chico, ¿eh? Buen chico, la verdad, buen chico, Pablito. Y hoy la mandó al frente, a la señora. No me digas. ¡A la señora! ¡A la señora! Por favor. 6.000 radios truchas en el país. 3.500 radios. Todas ellas. Claro. Todas ellas. Todos. Todos compramos. Pero bien que la platita platita y dice que lo compró al ultrakishnerista de Continental a la mañana y a varios otros. ¿Sí? Porque dice, claro, porque en el artículo dice lo que opinamos nosotras dos. No se puede estar de acuerdo con el gobierno, no se puede tener ideales, seguro que está la platita de por medio. Seguro. Habla de jugosas cifras. Mmm, cuánto, no vayas a saber. Y bueno, pero ¿de dónde sale toda esa plata? ¿De dónde sale toda esa plata? De gente decente como vos, como yo, ¿no es cierto? Que va, paga sus impuestos y ahí está. Se la pone, la pone, la pone, para que ella despilfarre, despilfarre, despilfarre. Claro, tiremos, tiremos. Pero ahora Obama le puso un freno, ¿eh? Ay, menos mal. Los Estados Unidos, mirá que es negro. Y bueno, tenía que ser el premio Nobel de la Paz. Mirá, yo también desconfiaba un poco, pero al muchacho le dieron el premio, bueno. Sí. Alguien le tenía que poner un freno. Y le dijo que no a la Argentina, que no le iba a prestar la guita a la Argentina. Y a mí me gustó eso, que Estados Unidos, un país que siempre luchó por el orden, la verdad y la justicia. Y la igualdad. Y la igualdad. Y la igualdad, y la igualdad. Y que cuando invade un país sabe por qué lo hace. Exactamente. Pero digo yo, che, puede ser que invadan tantos países y no invadan este. No, yo no sé. ¿Qué nos pasa que no llegan los marines, los yanquis? En cualquier momento. Mirá, yo te lo digo, en cualquier momento, cuando esto se ponga más fea la cosa, hay que ver quién nos salva a la papa. Porque ya lo dijo Lilita Carrió. Acá va a correr sangre. Ponele que le erró, una cuestión de tiempo. Un error lo tiene cualquiera. Pero va a correr sangre en algún momento. En algún momento sí, en algún momento sí. La Lilita la puso, pone el ojo, pone la vana. Pone el ojo, pone la vana. Pone el ojo, pone la vana. Esa mujer tan poco reconocida. ¿Cómo estamos en este país? Algún día le vamos a agradecer. Los derechos humanos para unos pocos. Por favor, por favor. Cantidades de pobre con planes trabajar en la mano. Por favor. A mí... Todos con decodificador. Este lugar me está dando miedo, Nancy. Por eso yo te digo, te pregunto a vos, después de 14 horas de viaje de Córdoba a Buenos Aires, de quién es la culpa que todo este país esté yendo a la mierda, de quién es la culpa que esta plaza esté llena de gente durmiendo, de quién es la culpa de las bombas, de los estruendos que se sienten, de las sirenas, por favor, de este caos. ¿Convirtió este país en un festival de la cháchara de quién es la culpa de mi tortícolis por el viaje, Nancy? Todo lo que pasa en este país, absolutamente todo lo que pasa en este país y en los medios de comunicación, es culpa de la yegua.